El torneo es el primer memorial de Carlos Zendoya. Su fallecimiento justamente hizo un año el Domingo del Día del Padre. El Domingo 23, que es el próximo, le hacemos un torneo en homenaje a Carlitos, auspiciado por Gondra. Es decir, un homenaje a Carlos seguramente estará la familia y es un torneo abierto. Justamente, es un torneo abierto, realmente ha superado nuestras expectativas porque en pocas ocasiones la cancha ya está llena, por decirte, hace una semana. Es algo muy bueno para la zona, para el club. Con decirte que tengo, hablando así, un número al aire, 8 o 9 jugadores en lista de espera. El torneo empieza el domingo a las 8 y 20 de la mañana, tiene salidas cada 10 minutos hasta las 9 y media. Después se hace un intervalo ahí para que jueguen esos jugadores de la mañana. Y a la tarde arranca a las 12 del mediodía hasta las 1 y 40. Esa es la gran masa de gente que va a haber en la cancha. A partir de las 12 va a estar todo lleno. Y después, bueno, después del torneo va a haber algún homenaje. ¿A qué hora va a ser? ¿Entrega seguramente de presentes y de premios? Sí, justamente. Se calcula que el torneo debería terminar entre 6 y media, 7 de la tarde, porque aparte ya no hay más luz. Y al final, aproximadamente 19 y 30, hay una cena. O sea, obviamente con el entre de premios, muchos sorteos por parte de la empresa que auspicia el evento. Tengo entendido, sí, que se le va a entregar a una placa a la familia. La familia está invitada a esa cena. Y después otras cosas que tenga pensado la empresa en homenaje a Carlitos, no lo sé. Exactamente. Pero netamente, lo que es el torneo en sí, es un torneo abierto, donde vendrían jugadores, estarían jugadores locales de todas las categorías y también de otras localidades. Sí, sí, tenemos gente hasta de Venado Tuerto, porque la empresa tiene su, no sé cómo decirlo, su representante en Venado Tuerto, entonces trae gente hasta de ese lugar. Después, bueno, sí, obviamente la zona como San Pancho, Bulnes, Campillo, Jovita, Levalle, Río Cuarto. Pero en este caso tenemos muchos o varios gente de Maquena que se han ido a vivir por automotiva Río Cuarto y vuelven al torneo en homenaje a Carlitos.